saludo señor cómo estás bienvenido que la provincia de la espina en qué consiste el tema del cobrador mucha gente valla publicitaria en los pueblos en toda la parte más que ahora que no se mueve el cobrador en qué consiste esto mira somos un país rico que hemos sido pobremente administrado por la clase gobernante fundamentalmente en los últimos 30 años hay muchas facturas que tenemos que cobrar en este país porque seguimos siendo un país sin salud sin educación sin protección del medio ambiente y esos son desafíos que tenemos que enfrentar y son facturas que los ciudadanos tenemos que cobrar pero quiénes son ustedes esto es un movimiento qué es esto realmente explíquelo a la población que no tiene esta parte mira nosotros somos un grupo de ciudadanos que hemos sido acogido por el partido socialista cristiano que preside honrosamente a la doctora soraya quino que ha abierto las puertas de ese partido para que los ciudadanos podamos entrar a la política y participar en el proceso electoral pero no sólo participar virar la mesa y ganar las elecciones no como una utopía sino porque 40 por ciento del mercado electoral en este país dice que quiere otra cosa que no sea la continuidad de lo que está y mucho menos que regrese el oprobio que nos gobernó y su nombre es doctor roca alejandro espayas davares sale el cobrador la acompaña la doctora soraya quino y una activista social que es una hermana de la vida que es ya dirá mal y de los pleitos y de los pleitos doctora desde su partido su perspectiva cuáles son las finalidades de ustedes aquí aparte de la que ya el doctor ha expresado cuál es el punto final un mensaje a la población bueno el punto final es llegar a gobernar cambiar lo que hay poder darle al partido al país con un partido nuevo un partido de los decentes el partido socialista cristiano darles realmente algo nuevo algo que todos esos votantes toda esa abstención que existe años tras años se sientan identificado con esta plataforma y estas personas ya dira y el doctor roque que vienen a darle a la población lo que el país necesita más seguridad más bienestar más colectividad más prudencia más paz más solidaridad realmente necesitamos una nueva república dominicana y sólo con ello se puede lograr nuestro partido lo ha escogido a ellos realmente para que haya un antes y un después para que república dominicana ahora sí se pueda sentir gobernado por gente decente el doctor roque espayas será nuestro próximo presidente ya mira yo cometí un error de pensar que para poder cambiar los destinos del país podía hacerlo desde el activismo social tengo ocho años sometiendo documentaciones y realmente los resultados son muy pocos y hay una frase que me dijo un amigo cuando tú no decides participar participar en la política termina gobernado por las peores personas entonces nosotros los ciudadanos empoderados las personas que de manera desinteresada hemos estado defendiendo la constitución y defendiendo la soberanía del país hemos visto que si los ciudadanos decentes y las buenas personas no participamos de la política seguiremos gobernados por malas personas o sea nosotros entendemos que el sistema político debe cambiar y que en este momento tan crucial como está la república dominicana con una soberanía colapsada y perdida es el momento de que se empiece a aplicar la constitución porque los partidos tradicionales son el problema y siempre han sido el problema lo que quiere decir que en los comicios del 2024 ellos no son la solución y yadira martes pasó del activismo social a la política pero no quiero ser política yo quiero ser una ciudadana empoderada que pueda ejecutar los principios básicos de nuestra constitución que ha sido lacerada hay un dicho que dice de esta la oposición no es ese cambio que tiene que decir a esas personas que piensan así bueno desde la oposición se hacen muchos cambios porque para que las cosas salgan correctas cuando el que está gobernando lo hace mal quien puede decirle al pueblo mira esto está mal este está robando es la oposición que es lo que nunca hemos visto sino que hemos visto una complicidad sistemática en todos los partidos por ejemplo como tú puedes hablar de soberanía nacional si leonel fernández cambió la constitución en el 2010 si luego a ver martínez te mete la ley 169-14 para darles papeles a mucha gente que no calificaba y recientemente luisa binader agarra y te mete una ley de refugiados entonces cuál oposición tiene el país ellos son la posición la posición somos nosotros los ciudadanos decentes que decimos mira tribunal constitucional eso es incorrecto no se puede privatizar el agua desde ese punto entre ciudadanos de calidad y ahora nosotros aspirando a la política entrando al poder y asumiendo el rol de que vamos a tomar el poder entonces se pueden hacer las grandes transformaciones que hasta luego no lo tomaron prestado nosotros hablamos de transformación ellos hablan de cambio nosotros hablamos de rescatar el país y ya la oposición tiene esos términos porque son tan inoperante son tan imbéciles son tan incapaces son tan pocos creativos que hasta lo poco que nosotros podemos hacer hasta eso no lo quieren copiar entonces nosotros si somos la verdadera oposición y nosotros si somos la solución para resolver los problemas de la república dominicana la única alternativa real que tiene la república dominicana ahora mismo somos nosotros el partido psc la doctora soraya el doctor para allá y una servidora y muchos dominicanos empoderados que vamos a cambiar el sistema doctor en la provincia de aspiña que vamos a ver aquí que vamos a tener porque decidieron este punto fronterizo mira para nosotros la frontera es esencial en el proyecto de nación que tenemos porque no hay una patria segura sin una frontera segura no hay una nación con desarrollo si no tenemos desarrollo en la frontera hemos visitado esta provincia en reiteradas ocasiones y quisimos iniciar nuestro nuevo recorrido por todo el país aquí no no termina la patria sino donde comienza y donde nuestro proyecto y nuestra visión de estado comienza por convertir la frontera en una zona prioritaria para el país en una zona donde se invierta los ocho mil millones de pesos que este gobierno irresponsable gasta en publicidad nosotros esos ocho mil millones completo lo vamos a dedicar a la frontera porque cada centavo que se invierte en la frontera es un gran negocio para la república dominicana porque va a generar seguridad bienestar y va a preservar nuestra soberanía que está profundamente amenazada evidentemente para todo esto se gata un recurso de dónde salen estos recursos están invirtiendo para estos recorridos que están haciendo para la palla publicitaria en crédito de esta sociedad mira lo primero que tenemos que estar claro que lo que cuesta la fundación global en un día es suficiente dinero para nosotros esperar un año es lo primero que tenemos que estar claro nuestros recursos fundamentalmente vienen de los miembros fundadores de la institución pero también yo vengo de una familia santiaguera con más de 60 años en la vida empresarial que dios me regaló nos regaló cierto nivel de estabilidad y nosotros a esto además de ponerle el corazón le ponemos también nuestra determinación en nuestro bolsillo pero a final de cuenta lo importante es que nuestro principal capital es tener un corazón limpio y realmente comprometido con este país muchísimas gracias finalmente un mensaje a la gente de las piñas que lo vas a ver que lo vamos a publicar ahora mismo miren decirle no sólo a los dominicanos de las piñas sino a los de todo el país que todos queremos un mejor país pero ese mejor país no nos va a caer desde el cielo señores tenemos que involucrarnos tenemos que participar no para seguir a la doctora no para seguir a yadira no para seguirme a mí sino para acompañarnos todos en la construcción de esa república dominicana que nuestros padres fundadores nos dieron con sangre sudor y lágrimas y que estamos perdiendo un minuto a minuto y que cada centímetro de lías piña nos golpea en la cara diciéndonos estamos perdiendo este país y los políticos que no gobiernan ni siquiera saben los males de la frontera ni les importa porque ellos están ocupados en entregarle lo que queda los bienes de la república a las élites empresariales de este país que no son los empresarios son 5 7 8 10 familias que hacen que el tejido empresarial dominicano también sea víctima de ellos muchísimas gracias a ti